Guillermo Fernández Vara y García Peix han decidido desligarse de ciertas medidas y de ciertas iniciativas que promueven desde el Gobierno y todo ello porque consideran que así es la única forma de mantenerse dentro de los parlamentos de sus comunidades. En particular, Fernández Vara dirige la Junta de Extremadura y debido a que el próximo año 2023 estará marcado por una agenda electoral en todos los niveles territoriales, tanto nacional, autonómico como municipal, han decidido tomar medidas para poder mantenerse en el poder. Por este motivo han decidido desligarse de las iniciativas o de las vías más problemáticas del Gobierno y tratar de llevar otra alternativa a estas iniciativas, todo ello con un objetivo claro, ganar las próximas elecciones. ¡Gracias!